Son dos historias en una. La película basada en hechos reales es de un agente de seguridad nacional de Estados Unidos que arriesgó su vida para combatir el tráfico de niños y se embarca en una peligrosa misión que busca salvar a una niña de un grupo de traficantes. Y la de Cristal Aparicio, que hace de Rocío una de las niñas robadas y abusadas que está disfrutando del éxito de un papel al que llegó después de mucho, muchísimo sacrificio. Pero mucha nostalgia porque digamos que ahorita el boom de la película Sono Freedom todo el mundo me ve como una niña de 11 añitos que fue a la edad de la que lo grabé entonces cuando se enteran que acabo de cumplir 17 años es como ¡guau! ¿en qué momento? Ellos dicen viajé 5 años al futuro, entonces como que me da mucha nostalgia, me da mucha nostalgia por eso. Esta joven actriz, Cristal Aparicio, tenía 11 años cuando se metió en el papel de Rocío en la película Sonidos de Libertad, en el papel de una niña que cae en una red de tráfico infantil. Porque solo se puede vender una bolsa de cocaína una vez, pero un niño de 5 a 10 veces al día. Es una película estremecedora. Un ex agente del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos dedicado a luchar contra el tráfico y la explotación sexual de niños y el caso de un par de hermanos engañados detrás del sueño del modelaje y la actuación que terminaron vendidos como esclavos sexuales. Y no es ficción. Los niños de Dios no están a la venta. No es solo que una niña les esté hablando de esto, sino es crear conciencia en el mundo. Una niña les está contando esta historia, que en este caso es Rocío, de Sono Freedom, que es un caso en la vida real que ocurrió acá en Colombia. Creo que el mensaje que quiere dar esta película, a pesar de la historia tan dura que cuenta, es un mensaje de esperanza para esos niños que pasan por esas situaciones y piensan que no pueden salir de ahí. Yo creo que es un mensaje para ellos, para que sepan que pueden salir, que hay un rayito de esperanza en su vida y para que no ocurra esto, no le ocurra a muchos niños. Yo creo que también es tener mucho cuidado, porque uno puede ser engañado fácilmente y más en redes sociales. Uno no está aquí, no está detrás de la pantalla. Cristal también ha querido convertirse en una estrella. Siempre está imitando, bailando, cantando, grabando, y aunque ha vivido momentos muy difíciles, ha tenido mucha mejor suerte que Rocío. Yo soy cucuteña, yo soy norte-santandereana. Mi familia no tenía los mejores recursos de la vida, pero vivíamos bien en Cúcuta y iniciamos cantando. Nosotros éramos cantantes, en mi familia no hay actores, nada, somos músicos, todos somos músicos. Tengo un hermano mayor que es cantante. Nosotros cantábamos, hacíamos serenatas en Cúcuta, en diferentes pueblitos. Cantábamos, mi mamá me acuerdo que me ponía unos moños y me vestía de mariachi, toda chiquitita con mi hermano mayor. A mí me encantaba, yo lo he amado desde siempre. Ella empezó de la mano de su hermano Juan David, que soñaba con ser cantante, y entre los dos embarcaron a su mamá, Yoneida Cárdenas, en la locura de un viaje detrás de la estrella. Yo me considero una persona rica, porque tengo mi calzado, tengo mi vestir, mi techo, mi comer, mi educación. A Juan David lo escogieron para la voz Kids, y esa fue la puerta para lo que vino después para ambos. El hermano grande. El mayor, el hermanager. Él también es actor, pero digamos que él siente más amor hacia la música. Yo siento más amor hacia la actuación, ¿no? Si yo no conseguía para el pasaje, entonces yo empeñaba la nevera. Yo me acuerdo que en la voz Kids le regalaron una iPad a Juan David, y yo un fin de semana que no tenía plata, yo la empeñé en 350 mil pesos para completar para los pasajes. Otra semana empeñaba el televisor, y que lo digan los vecinos, porque los vecinos me decían, Doña Yoneida, ¿pero usted por qué hace eso? Es su televisor. Y yo decía, pero yo sé que esto va a dar frutos más adelante. Incluso mi hermano mayor se inscribió a la voz Kids a escondidas. Mi mamá no sabía que se habían inscrito. Cuando la llamaron, oye, tu hijo quedó para la voz Kids, tienen que hacer esto, tienen que viajar a esto. Y mi mamá, ¿cómo así? Venga para acá, chino pendejo. Me llamaron de sorpresa, o sea, fue así como que, se tienen que venir ya mañana. Y yo no tenía María Elvira, o sea, no tenía un peso. Mi jefa me dijo, no te preocupes, yo le regalo, ella me regaló 500 mil pesos para que viajaramos. Yo no le tenía ropa así presentable, y el profesor me dijo, si tú me recibes ropa de mi hijo, yo tengo camisas manga largas y unos pantalones bonitos. Y yo le dije de una, el profesor ese, me acuerdo tan lindo, le regaló zapatos, le regaló un montón de ropa. Y eso, eso para mí, yo le digo a mis hijos, nunca se avergüencen de dónde vienen. Yo primeramente le digo a mi mamá que yo no lloro porque haya perdido, sino que lloro porque yo, gracias a Dios, llegué hasta acá. Aunque no ganó, sí llegó lejos. Esa experiencia lo convenció mucho más de que quería ser artista. Le recomendaron que estudiara y se preparara mejor. Entonces, terco y lleno de ganas, hizo caso. Yo dije, esto es lo mío. Y le digo, mamá, mamá, yo quiero estudiar actuación. Mamá me dice, listo, andale, si quieres, pues busca algo que va en Cúcuta. Y yo, pues te ayudo y miramos a ver qué hacemos. Entonces, le digo yo, mami, ya encontré acá. Y me dice, ah, listo, ¿dónde es? Y yo, en Bogotá. Y dice, que va viéndome, pues, ¿está loco? ¿Cómo es que en Bogotá? ¿Cómo? No, no podemos, papi. Pero a pesar de que era una locura vivir en Cúcuta y estudiar en Bogotá a casi 600 kilómetros de distancia, Yoneida le dijo que sí. No, sí, sin palabras. Porque yo trabajaba haciendo aseo en casa de familia. Y nosotros empezamos a ahorrar lo que yo me ganaba en la semana para venirnos para Bogotá. Llegamos a Bogotá sin conocer a nadie, absolutamente a nadie. No tengo a nadie acá en Bogotá. Y durante un año entero viajaban todos los fines de semana en bus, desde Cúcuta a Bogotá, para que pudieran estudiar en la Academia JN Producciones, a donde los recibieron becados a los dos. Imagínate dejar todo por el sueño de tus hijos donde no sabes... ¿Qué va a pasar? De locos. De locos, es de locos, mi mamá está loca. En serio, perdón que le diga así, pero es que ella dice... O sea, dejar todo, todo, todo. No teníamos a dónde llegar, no teníamos a nadie. Yo creo que es... O sea, por el sueño de tus hijos es algo increíble. Es algo increíble. Una locura por amor. Es que Joneida está convencida del talento que tienen sus hijos y cree que cualquier esfuerzo vale la pena. Hola, amiguitos. Hola, Juan David. Ustedes también me han hecho muchísima falta, pero eso hay que dejarlo atrás. Me acuerdo que a mi mamá no la alcanzaba para mi pasaje. Entonces, digamos que ella compraba a los dos y a mí me escondían y me tapaban con una cobija para viajar. Me tocaba andar como diez minuticos ahí. Y estuvimos así un año entero viajando así y también teníamos que viajar. O sea, viajábamos el sábado, nos regresábamos el domingo para el lunes estar en el colegio a las siete de la mañana. Yo creo que es de valientes. Realmente mi mamá es una persona increíble, es mi héroe. Todo el éxito que tengo ahorita y todo el que tendré en un futuro, porque sé que va a ser así, se lo debo a ella. O sea, realmente yo creo que he sido muy afortunada por el apoyo que he tenido. La gente me decía, ay, ¿usted para qué le tira piedras a la luna? ¿Usted por qué sueña con que sus hijos llegan a televisión? Eso es solo para gente que tiene dinero, que tiene conexiones y les puede ayudar. Yoneida tiene 43 años y ya les ha demostrado suficiente de que para ella no hay obstáculos que no pueda vencer. Lo va a intentar todo para que Juan David y Cristal tengan esas oportunidades que ella nunca tuvo. Yo recuerdo una cosa que nos pasó, que fue que llegamos más adelante a Ucaramanga, nos bajamos y a mí me quedaban 20 mil pesos. Yo no los podía gastar porque los traía para pagar el Transmilenios. Y yo les traía a ellos unas arepitas con huevos, yo les echaba un portan y ella, no mami, yo quiero un caldo con una arepa. Y yo no tenía a María Elvira para comprárselo. Para mí eso fue duro. Las enormes distancias que recorrían y la falta de dinero eran una constante, pero ella no se iba a dar por vencida. Es templada y no iba a faltar a la promesa que le hizo a sus hijos. Si ese era el precio por apoyarlos en el viaje detrás de sus sueños, ella estaba dispuesta a todo. Y yo hacía una guapanela en la olla arrocera y tenía tres potecitos plásticos y sacaba la guapanela y la echaba en ese potecito y ahí montaba a hacer un caldo. Un caldito con huevo, ahí lo hacía y les daba desayuno pancito, el caldito y la guapanela. Y el esfuerzo valió la pena. Cristal tenía 10 años cuando la llamaron para su primer casting. Cuando llegamos aquí conocí un mundo totalmente diferente. Yo creí que Cúcuta era el centro del mundo y no había nada más que los cucuteños. Si me hago entender, como que no conocía mucho más. Claro, tenía 10 añitos cuando inicié en el mundo de la actuación y 11 cuando empecé a vivir acá. Me acuerdo mucho de esa época. A mí no me gustaba bañarme aquí porque yo decía, ¡ay, qué frío! Eso es un secreto. A mí no me gustaba bañarme acá en Bogotá y yo decía, ¡Dios mío, qué frío! ¡No quiero! Pero no, no, todo han sido baldados de agua fría. Cristal logró su primer papel en la novela La Gloria del Ocho. No moleste a la Virgen, Marcos. Ay, ya. Tome, mamá. Yo dije que es un libreto. Igual yo siempre he tenido muy buena memoria. Yo creo que los artistas tenemos buena memoria. Y me aprendí ese libreto y yo dije, pues que sea lo que Dios quiera. Le encantó. Quedé. Quedé para ese personaje. Yo creo que es algo que a muchos artistas les pasa. Tienen que esperar un tiempo para que se ganen un papel. Yo me lo gané una. Yo creo que fui muy bendecida con eso, Dios mío. Señora. Dime, nena, ¿necesitas algo? Sí, que se aleje de mi papá. No entiendo. Ay, mire, no se haga la uva. Yo sé que usted le envía a mi papá mensajes diciéndole mi amor y que se besan. Y desde entonces no ha parado de grabar. Ella ha tenido papeles en Tu Voz Estéreo, en Las Villamizar y muchas otras producciones más. Pero ahora está disfrutando del éxito y del impacto que ha tenido su papel en esta película, que ha sido una locura en Estados Unidos y que pronto se estrena en Colombia. Una chica en particular me escribió que después de salir de Verso No Freedom ella se sintió liberada. Que sentía que realmente estaban contando la historia no solo de ella, sino de muchas niñas en el mundo. Y me daba las gracias y yo casi me pongo a llorar. O sea, es como, wow. Si yo siento, tú también tienes que sentirlo, ¿no? Que es la idea de un actor, que la gente sienta lo que uno está actuando. Y nada, yo creo que eso me llena mucho el corazón. Me encanta, me encanta lo que hago. ¿Valió la pena tanta montada en bus? Mira, valió la pena. Yo creo que valió la pena. El éxito que está teniendo Sanu Freedom es increíble. El apoyo que recibo es increíble. Me toca mucho el corazón escuchar a gente contándome su historia, dándome las gracias. Yo creo que es algo increíble. Yo creo que todos esos sacrificios dieron frutos. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Y de paso con la película, se vuelve a poner en la agenda un tema que siempre debería ser prioridad. Según el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, en el 2022 en Colombia, más de 16.000 menores fueron atendidos por violencia sexual. Y 235 fueron sometidos a explotación sexual comercial. Un delito aberrante y una de las peores vulneraciones a los derechos de los niños. Yo le dije a Cristal algún día, espero que Dios y la vida nos dé el privilegio de poder hacer un papel donde puedas mostrar algo de lo que nos ha tocado vivir. Es que Yoneida sabe lo que es el dolor. A ella la violaron las FARC cuando tenía 13 años y con sus 16 hermanos tuvieron que salir desplazados del campo a Cúcuta sin nada y trabaja desde que tiene memoria. Por eso, el papel de Rocío en Sound of Freedom y el de otra niña reclutada por las FARC en Alex, otra película con cristal de protagonista, han sido terapia para las dos. Me pasó una historia muy parecida a lo de Alice. Ya me siento que he sanado, me ha ayudado al ver a mi hija actuar, al ver a interpretar esos papeles. Siento que ella puede aportar un poquito a la vida, ¿no? A tantas niñas que han sido violadas, que han sido maltratadas. Y yo creo que eso a mí me hace muy feliz, María Alvira. Yo me llamo María José Cristal Aparicio Cárdenas. Ah, linda mi chinita, ¿cierto? Yo creo que mi mamá desde siempre supo, esta niña va a ser artista, le pongo Cristal. A mí me encanta mi nombre. Le gusta que le digan solo Cristal, un nombre perfecto para brillar. Ella ha sabido aprovechar las oportunidades con su carisma, su gran talento y el esfuerzo. Pero sobre todo, las ganas. La celera era súper fuerte, tenía que llorar. Y en un momento no podía parar de llorar. Y yo creo que eso conectó mucho con el director. Y me eligió como Rocío. Habían un montón de niñas que tenían como cinco años actuando. Y yo dije, no, esas niñas tienen un montón de experiencia de actuación. Yo no voy a quedar ni loca. Me llamaron. Me llamaron, quedaste como Rocío. Yo, ¿qué? Tienes que viajar a Cartagena. Viajé por primera vez en avión. Y siempre ha estado dispuesta a lo que sea. Siempre he tenido el pelo así de largo. Y me dijeron, oye, Crist, ¿te quieres cortar el pelo? Yo dije, sí, me lo quiero cortar. Y mamá fue como, ¿qué? ¿Cómo que te lo quieres cortar? Y yo, sí, claro. Es mi primer proyecto, si los sacrificios siempre dan frutos, mami. Yo le decía a mi mamá. Soy una niña muy soñadora. Y yo dije, si esta producción me puede ayudar a catapultarme, como dicen por ahí, para seguir construyendo mucho más, creciendo como actriz. Y se estrenó cinco años después. Es algo muy irónico. Pero como que yo estaba, yo siempre estuve dispuesta a hacer estos sacrificios. Siempre, 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 siempre. Yo dije, mami, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Por Rocío, en redes llaman a Cristal ejemplo de la libertad. Un papel que se ha tomado muy en serio. Fuimos los elegidos para compartir un mensaje tan difícil y tan duro. Que somos, digamos que así, los instrumentos para compartir este mensaje. Dos mensajes poderosos. En el mundo hay mafias que compran y venden niños para volverlos esclavos sexuales. Esa es una realidad terrible de la que hay que hablar. Y el otro es ella misma. Nada es imposible y los sueños se pueden hacer realidad. Solo hay que salir a buscarlos. Amigos míos que también sacaron. Veremos a Cristal en la alfombra roja el 31 de agosto en Bogotá. Y dentro de poco, en otra gran producción internacional de la que no se pueden contar detalles. Somos Tim Aparicio Cárdenas en Los Informantes. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quieren ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.